... ¿Quién viene? ¿Quién escucha el programa Encuentro con tu Ángel? ¿Quién ha probado las gominiel? Ahí estamos Bueno, antes que nada, muchas gracias Gracias por estar aquí acompañándonos No es una conferencia, es una plática entre amigos Vamos a hablar de un tema que es muy importante La adversidad Pero antes nos vamos a presentar Quiero que recuerde, como a los ganchitos, ¿verdad? A Juan Carlos Toalas Proctor, colaborador Y la otra cara de Leonardo de Buendía, Juan Carlos Toalas Bienvenido Juan Carlos Muchas gracias Les agradezco mucho que estén con nosotros aquí en esta plática, como dice Mario, en esta conferencia Y también quiero agradecerles que hayan asistido a esta feria de la salud Que realmente es un trabajo que Radio Fórmula hizo en coordinación con la delegación Y que son muchos esfuerzos, con mucho cariño, con mucho trabajo para poder traer especialistas en salud Y todos estos líderes en salud, para que podamos tener todos un beneficio Y bueno, yo estoy muy contento de pertenecer al programa de Encuentro con tu Ángel Porque a lo largo ya de estos ocho años de transmisión que hemos tenido Pues yo he tenido la fortuna de poder ser expuesto a la Palabra de Dios Yo he podido experimentar el poder transformador del Evangelio en mi vida Y también he podido pues constatar la transformación de cientos de personas Que nos han compartido su testimonio, que escuchan el programa Y que nos hablan por teléfono o que en los eventos como de este tipo pues nos han compartido Yo estoy convencido de que uno de los medios de gracia más importantes para conocer a Dios Es leer su Palabra A través de la lectura de la Biblia nosotros podemos conocer la mente, el corazón y el carácter de Dios Dios en su Palabra tiene una opinión para todos Para la familia, para el trabajo, para el matrimonio, para los hijos, para los padres Y cuando nosotros conocemos esta opinión de Dios Pues realmente podemos saber en donde estamos parados Que tan lejos o que tan cerca nos encontramos del camino de Dios La Biblia es un espejo en el cual nosotros los podemos ver reflejados Y uno de los versículos que fueron de los primeros que llegaron a mi vida Cuando yo empecé a leer la Biblia a través del programa, a conocerla Fue uno que viene en Josué 1.8 Que dice así Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito Entonces prosperará tu camino y todo te saldrá bien Cuando yo leí este versículo Bueno, realmente pude darme cuenta que Dios me estaba diciendo Y yo espero que también les diga a ustedes Que todos tenemos proyectos, todos tenemos anhelos Todos tenemos sueños Que queremos que caminen, que queremos que se cumplan Y Dios nos está diciendo que en la medida en la que nosotros queramos Que nuestros sueños se cumplan Bueno, pues en esa misma medida será nuestra lectura Y nuestra obediencia Y también, bueno, por último, por este momento Quiero compartirles otro versículo que a mí me dio mucha claridad En lo que es la relación que yo empecé a establecer con Dios Es uno que viene en Segunda de Timoteo y que dice Toda la Escritura es inspirada por Dios Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que todo hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra Yo, la verdad, estoy muy contento de estar aquí con ustedes Entonces, mi anhelo, mi anhelo en esta plática Es que no escuchemos la voz de dos personas No escuchemos ninguna filosofía humana No escuchemos la voz del mundo Mi anhelo es que en esta plática Podamos escuchar la voz de Dios Vamos a hablar de la adversidad Pero, ¿qué es la adversidad? La adversidad es una palabra que viene del latín Adversos Creo que todo el mundo hemos pasado por alguna adversidad O en esos momentos tenemos una adversidad ¿Qué es la adversidad? Bueno, realmente yo creo que tenemos una gran ventaja al hablar de este tema Porque podríamos estar hablando de temas que tal vez solamente hemos visto en los libros O que hemos visto en algún medio de comunicación Pero todos sabemos lo que es pasar por un problema Seguramente hemos tenido problemas Probablemente ahorita estemos teniendo un problema Y seguiremos teniendo problemas a lo largo de nuestra vida Eso es seguro Así que es una gran ventaja Para entender un poquito lo que es la adversidad Vamos a tener algunos sinónimos Que seguramente ustedes saben Porque este tema de la adversidad Todos lo tenemos en nuestro corazón Sabemos lo que es la adversidad Pero a veces no sabemos bien el significado Puede ser una malaventura La adversidad puede ser una infelicidad Algo adverso en nuestros momentos Recordemos que la adversidad Muchas veces nos llega a la sorpresa ¿Cuántas veces hemos escuchado Que tenemos un pariente que está enfermo O que ha fallecido? ¿Cuántas veces hemos escuchado casos De que a nuestro hijo Lo llevaron a la cárcel? ¿Cuántas veces no hemos escuchado La terrible noticia cuando vamos con el médico? Tiene esta enfermedad Tiene cáncer Tiene esta enfermedad Que es incurable No esperábamos No esperábamos esas noticias No esperábamos a que nos llegaran esas noticias Es como si fuera un barrio de agua fría Y es importante la reacción de esta noticia ¿Cómo nos comportamos? De muchas formas Dependiendo del tipo de adversidad Porque hay muchos grados de adversidad Si nuestro hijo reprueba Ya ha pasado otro año Es una adversidad pequeñita Pero si nuestro hijo está en la cárcel Es una adversidad más grande Dependiendo lo que tengamos En nuestro corazón Dependiendo Esas bases que tengamos desde pequeños Que hayamos alimentado en nuestro corazón Ya en la adolescencia En la madurez Es como realmente vamos a reaccionar Nos reacciona igual Por ejemplo A una noticia similar Una ama de casa A un teólogo A un científico Es diferente Pero las soluciones Que vamos a compartir más a ratito Son las mismas Estas adversidades Así es Mario Y ahorita haciendo una recapitulación De los tipos de adversidades Pues Las adversidades pueden ser económicas Deudas Gastos imprevistos Pueden ser enfermedades Pérdidas De trabajo De pareja De noviazgo Injusticias Violencia Asaltos La cárcel Accidentes Muchas de estas adversidades Déjenme decir algo Que es muy importante Y todos lo sabemos Porque todo lo que estamos platicando Ya lo sabemos Muchas adversidades Muchas situaciones Son porque nosotros Las Nosotros buscamos estas situaciones ¿Cuántas veces No nos dicen los medios Los doctores Nuestro papá Nuestra mamá No Comas Tanta azúcar Ahora está muy rico No me pasa nada Somos como Sufren más ¿Verdad? Estoy muy fuerte No me pasa nada Tengo 18 años No tomes Coca-Cola En ayunas Claro Está rico ¿A quién no le gusta La Coca-Cola? ¿Sabes si me gusta La Coca-Cola? ¿Verdad? Pero somos necios Perdón Pero es una palabra fuerte Pero es la realidad ¿Sí? Es una comodidad Y que desgraciadamente Nosotros A través de la comodidad Es una palabra Que es muy importante Que la tenga en mente La comodidad Vemos muchas familias jóvenes Con sus pequeñitos En el restaurante En su casa Que ya no les dan leche Ya no les dan jugo Es más fácil abrir el refrigerador Y destapar su Coca-Cola ¿Verdad? ¿O no lo han visto? ¿Verdad? Inclusive lo más triste de todo Es que los pequeñitos Actualmente La primera palabra Que están diciendo Ya no es mamá Ya no es papá Sino Coca ¿Verdad? ¿No han visto así Casos con parientes Con vecinos? ¿Verdad? Pero somos necios Cuando estamos con el doctor Nos dice ¿Sabes qué? Tiene diabetes Y nos enojamos con Dios ¿Por qué me mandas Esto señor? Si yo voy a misa Todos los domingos Escucho el programa De encuentro con tu ángel Todos los días Escucho los chistes De don Alegro del día No le hago daño a nadie Pero sabíamos O no sabíamos De este riesgo ¿Verdad? O vemos otro caso De pequeño Nos gusta la fiesta ¿O no? ¿No les gusta la fiesta? ¿Cuántas veces No nos fuimos de pinta? ¿Quién se fue de pinta? A ver ¿Qué hace la mano? La verdad ¿No? ¿O cuántas veces Preferimos a Tommy Jerry O a Correcaminos Que hacer la tarea No pasa nada Lo único que puede pasar Es que el maestro Pero ya estoy acostumbrado Mi mamá Mi mamá está trabajando Está viendo La señorita Laura De hace Muchos años ¿Por qué? Porque estoy En un lugar De comodidad Estoy en un lugar De comodidad No es más fácil Como mamá Porque tengo Que hacer el que hacer Tengo que planchar Haz lo que quieras Está creciendo Un pequeño Con muchos riesgos Con muchos problemas Para después No conocemos Sus amistades No conocemos Ni lo que comen Porque dirá yo Lo llevamos a la escuela No le daban de desayunar Y muchas veces Allá en el esquina está Doña Panchita Que le daban los tamales ricos Le compramos Sus lonches Sus tamales Y su ator Y que desgraciadamente No es De vez en cuando Sino obviario Es un riesgo Este pequeño Tiene varios riesgos A futuro La educación No está preparada ¿Sí? Es importante Prever Prever Todos nuestros actos Y más que nada Nosotros tenemos Un paso adelante Porque Fuimos niños Fuimos jóvenes Somos adultos Somos mayores Ya tenemos Ya tenemos Esa experiencia ¿Sí? Se nos cargan Nuestros hijos Porque Pues ya nos agarran Nos agarran la onda Como dicen los jóvenes Haciendo mi berrinche Me compran Mi Coca-Cola O mi juguete ¿Verdad? Que aparentemente No pasa nada Pero sí Es un riesgo Que más tarde Lo va a Lo va a Go H liability Carter Sonido Gracias.